Te he mirado, te he tenido cerca pero no te he hablado Vi que le diste like a mi estado Te confieso mami que también te he pensado Que te he escribido un mensaje que nunca es mío Que no me pelo una historia aunque no te siga Por ti rezo y a Dios le pido Que lo que falta de vida sea contigo Porque me matas aunque no te lo diga De ti ya sabía, aunque no te conocía Aunque no te escriba ni comente Mujer, tú no sales de mi mente Desde que te vi, solo pienso en ti Contigo me está diferente Me matas aunque no te lo diga De ti ya sabía, aunque no te conocía Aunque no te siga ni comente Mujer, tú no sales de mi mente Desde que te vi, solo pienso en ti Dime si lo mismo sientes En tus ruedas me pasó meteo Como si algo subiese perdeo Con ganas de ganas de ganas de ganas de ese día me deseo Aunque no te sigo ni te escribo Me la pasé buscándote Siempre pendiente a lo que sube Extrañándote como si te estuve Aunque sea, dame el tiempo que una story dure La única medicina que puede que me cure De este vicio que yo tengo contigo Que aún no he podido entender Con lo escrito ya no veo sentido Y eso es lo que se me hace difícil de comprender Otra noche que despierto mirando tu fotografía Soñando tenerte algún día Mi diccionario que lo que siento descrebo Lo juro por mi vida Que me matas aunque no te lo diga De ti ya se ve Aunque no te conoce Aunque no te siga ni comente Mujer, tú no sales de mi mente Desde que te ve Solo pienso en ti Dime si lo mismo sientes Baby, yo soy El que siempre te toquea El que compra en tu trabajo pa' que tú me veas Nunca te he hablado Pero quiero que me leas Es que yo siempre estoy pendiente a lo que tú posteas Es que yo siempre estoy pendiente a ti Como la security Yo quiero pasarla a buscarte por tu community Un paseíto en la MG Lo mismo es real como los realgees Chari, tú no sabes que imagino tus besos Ah, ¿cómo sabes? Yo te he puesto pa' eso Tú no sabes que imagino tus labios Dedicándote canciones de la radio Te he mirado Te he tenido cerca pero no te he hablado Mi que le diste like a mi estado Te confieso, mami, que también te he pensado Que te he escribido mensajes que nunca es mío Que no me pierdo una historia aunque no te sigo Por ti rezo y a Dios le pido Que lo que fuerte vida sea contigo Y es que me matas aunque no te lo diga De ti ya sabía aunque no te conocía Aunque no te siga ni comente Baby, tú no sales de mi mente Desde que te ve Solo pienso en ti Dime si lo mismo sientes Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Desde que te sabía Solo pienso en ti Gracias por ver Gracias por ver Gracias.